Señorita Sé que tú eres la salvación de mi vida De ti nada soy Padre Nada soy Espíritu Santo Me haces falta Como lagre que respiro Me haces falta Como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón Sé que nada soy Padre La razón de mi vida 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 La razón de mi amor Cuálidame sin caída Jesús por favor Te adoramos Señor Porque tú me has ayudado Padre Porque tú me has ayudado De grabar esta segunda producción No tengo como pagarte No tengo nada como agradecerte Por mi vida Que tú has dado Dios Cada día Me haces falta Como lagre que respiro Y a nadie más Y a nadie más Me haces falta Como lagre en el desierto Sentido sequías te herido Yo no puedo vivir y sin ti Porque tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de ti amor Gracias por darme mi vida Guárdame sin caída Gracias Señor, mi Jesús, por favor La razón de mi vida La razón de ti amor Guárdame sin caída Mi Jesús, por favor Gracias por llenarme con tu presencia Cada día Y en la de Dios Gracias Jesús, por ayudarme Para que te hubiese ayudado En un momento difícil Oh, Señor Jesús Ayúdame cada día Ser y tu voluntad Padre mío